Ahora viene una bachata sensual Con ellos, con los profes, con Susy, Abandacen, obviamente Y Misaki, no viva la bachata sensualísima Con esos perros bajos acá en la pista Un fuerte abrazo Te juro que te siento Pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso Saber que me amas Y como en un reflejo Estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca Cuando me respiras Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Con amor no sabes suspender Fórame, y bésame Y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio Y mejor quédate Desnúdate mujer Que te quiero robar Con solo una caricia puedo hacerte recordar Las ganas de abrazarme Las ganas de besarme Desnúdate mujer Que te quiero robar Con solo una gotita de sudor voy a saciar Las ganas de abrazarme Las ganas de besarme Escondidos Ocultos bajo flechas de cupido Marcándonos la piel con besos de amor De un amor prohibido Escondidos Unidos sin haberlo elegido Marcándonos la piel con besos de amor De un amor prohibido Debes aceptar la realidad Que te quiero robar la llave con besos de amor De un amor prohibido